Amigos, después de una larga espera, después de mucho tiempo, regresamos a grabar, regresamos a las aventuras, ya no hemos tenido aventuras, o sea, no hemos tenido aventuras, pero no las habíamos grabado. Exacto, hemos tenido aventuras indocumentadas. Nos casamos en el tiempo en el que no estuvimos grabando. Ahora sí viene lo chido. Hicimos varias cosas que ya después les iremos platicando, pero queremos retomar este canal. Estamos ya preparando varios videos para también no estar como que corriendo con la agenda y poder estar constantes ahí. Entonces, Yeye, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos primero que nada a comer taquitos de barbacoa porque tenemos mucha hambre y después vamos a investigar el mercado de la Portales, a ver qué encontramos. ¿Qué estamos buscando en el mercado de la Portales? Sabemos que hay muchos videos de chachareando, etcétera, bla, 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 pero como ustedes saben, en este canal somos amantes de los deportes. De hecho, vamos a estar haciendo viajes bastante interesantes que le van a servir al contenido de deportes de este canal. Y lo que vamos a buscar en este mercado es cosas de deportes, tarjetas, muñecos, coleccionables, jerseys, chamarras, lo que sea de deportes. Porque muchas veces nos pasa que vemos ese tipo de contenido y vemos que toman ahí una playera que está bien chida y ni siquiera la pelan porque están pelando o juguetes o ropa o libros, etcétera. Entonces, vamos a buscar joyas deportivas, vamos a ver qué encontramos y vamos a decirles qué tal la pasamos. Entonces, vamos al mercado de la Portales y nos vemos por allá. Primera misión del día, muy satisfactoria. Ahora vamos a ir caminando. Este todavía no es el tianguis, pero vimos unas cosas de deporte gringo. Entonces, vamos nada más a preguntar, a ver, ¿en cuánto están, cómo están, etcétera? Oigan, la barbacoa de ese día ese, eh, buenísimo. Muy, muy buena. ¿Qué haces? Que van a... 200 pesitos. Ay, no se te ve. Uy, no, creo que me queda un poquito grande. Sí, no tanto, pero sí se te ve un poquito grande. A ver si te habla. ¿Está a buen precio? Sí. Está bonita, pero no sé si me... Creo que me queda un poco larga. Está linda. A ver, volteate. Nos animamos por la de los Gators, pero estaba buena esa tienda, eh. Visítenla, está literal a unos pasos de la barbacoa. Está súper bien. Tienen buenos precios y también tenían como camisitas, tenían como cositas chidas. Segunda mano. A bastante buen precio. Tenían unas camisas Group Brothers. Estaban bien buenas. Ahorita no vengo para comprar copa formal, pero estaban buenas, entonces sí, échense una vueltita. Oye, ¿te gusta One Piece? Que yo le entregame. O ¿por qué traes tu mochila de los Moogies? Soy Moogie. De corazón. Soy Japper. Qué lindo. Y mira este de la... ¿Los llaveritos en cuánto los tiene? ¿En cuánto es que se mueve? Sí. ¿Uno va a colocar el pelo? No sé, sí. ¿Ven a trabajar también? ¿Ya está ahí? ¿Y se quedan ahí tranquilitos? Sí. ¿Se pueden acariciar? No, de repente no. La única que se deja es esta, pero aquí ya se ponen más... Más... Más delicioso. ¡Ay, cabrón! ¡Herdie! Lo que hemos visto es que sí hay cosas de deportes, pero hay que estarles cargando. Pero de que se encuentra, se encuentra. Sobre todo ahorita encontramos unos banderines, sobre todo de deporte gringo. Entonces seguiremos viendo, seguiremos viendo. ¿Cuánto cuestan estos de americano? A $2.50 cada uno. ¿$2.50 cada uno? Ahí también tienen los de nígris, que fue de bimbo. Unos casquitos. Oye, estos están buenos, ¿eh? ¿Cuánto cuestan? $2.50. Es de Dan Marino. Este es bueno, ¿no? No suena su nombre. Este también de Joe Montana. Tienen de varias figuras. Está bastante bien este puesto. Y también tiene por allá un cuadrito de Joe Montana, que está bastante, bastante, bastante bonito. Salió un poco mal la negociación, amigos. No nos quieran bajar. Queríamos comprar dos por $200 cada uno, pero se puso dura la negociación. No quiso rellenar. ¿Ni en el cuadro? ¿En el cuadro $2.50? Pero ya, como que lo dejamos pasar, porque no somos tan fans del americano. Somos más fans del fútbol. Entonces, vamos a ver si al rato, a lo mejor, a ver si se anima. Entonces, todo tranquilo, todo tranquilo. Un matador, ¿no? ¿O no? Está bueno. Ah, no sé. Miguel Herrera. Miguel Herrera. ¿Cuánto tiene este? $10 pesos. ¿$10 pesos? Ok. Pero sí hay que buscarle para encontrar lo de deportes, pero sí hay buenas cosas y les cargas. Pero sobre todo estamos viendo que hay de deporte americano, que es fútbol americano, que hay béisbol, cosas así. Mira, aquí hay otros imancitos que no habíamos visto. Que también están bonitos. Y el muñeco de Miguel Herrera, que ese sí lo vamos a comprar. ¿Cuántos los termitos de la Champions? $1.60. Compramos un termito de la Champions. Pepsi, unos $2.50 para tenerlo ahí de adornito. Futbolista manco. Ochoa. Es Ochoa. No, es... No es original. Yeyea encontró un mejor precio. ¿Cómo te fue, Yeyea? A ver, cuéntame. Fue muy bien. Compré un portarretratos para mi papá. Papá, no veas esto. Y una playera de una jersey de México en $100 pesos los dos. $100 pesos los dos. O sea, le salía en 50 baros la playera de México original del Mundial Rusia 2018 para mujeres. Entonces creo que fue un buen deal, un buen deal. Es lo malo, ¿no? Creo que no me va a quedar. Chances sí. Fue como mole. Estaba muy bonita la playera, me había gustado. Estaba en $150, estaba en buen precio, pero no me quedaba. Me quedaba muy apretadita, ¿no? Justa, muy justa. Sí, como que no hemos tenido buena suerte con las tallas el día de hoy. ¡Deja de quejarte, coño! Va a ser como de publicidad de algo. Está muy bonita, ¿eh? Miren, encontramos un pino. Esto está bueno de decoración, ¿no? Sí, pero está roto. Bueno, no sé si se puede parar. De abajo, ¿no? A ver. ¿Se puede parar? Preguntamos. ¿En cuánto el pino? ¿30? Ok. A ver, ¿en cuánto está esa manoplita? ¿Te queda? ¿Cuánto tienes la manopla? 400. ¿Está buena? Pero es de diestro, ¿no? Y eso es lo chido de venir al Tianguis, que si a lo mejor no tienes más de $1,500 para comprar un guante o más de $2,000 para comprar unos Spikes, puedes venir aquí y por $400 compras un guante usado que te va a servir súper bien y que vas a poder usar para empezar a jugar béisbol. Así que vale la pena darse la vuelta, ver las opciones y explorar por qué no. ¿Pensaste que era del Barça? Pero no. Naranjo. Es del naranjo. Ya no le voy al Manchester United. Le voy al Manchester United. ¡Qué trucazo, ¿no? ¿Te gustó Yeye? Es de licencia. ¿Cuánto es la gorrita? 100 pesos. Y mira, acá hay otra de como la escudería Telmex. De Fernández Racing. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿te la enseñó? Sí. Son bonitos para el depa. 25 pesos futboleros. ¿De qué países son? Creo que los son de... Uno de Italia. Estos se van iguales. Y ojo aquí, porque este señor que estaba ahí, ya nos había dado los precios de los vasos, pero no era de local. Entonces empezó a verlos, le gustaron, a pesar de que él ya nos había dado precio y nos había hecho creer que era el de local, solo para después quitarnoslos. Observen bien. Este no tiene nada. Este no. Ah, pues podría ser este, el de Francia, el de España y el de Italia. Ah, es que son diferentes. Son de diferente tamaño. O de Holanda, es de Holanda. Aquí los toma, los ve, se da cuenta que le gustan y ya no nos los regresa. Sí, yo creo que puede ser el de Holanda. O Holanda y España, mejor. Mejor el lugar del de Rumania, Holanda y España. No, no voy a quedarme con este. Ah, jefe, ya ve, ya no la cambió. No, sí, 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 quieren escoger dos o uno. O pensarlos. Sí, es que me voy a quedar. No son míos, estos son los chavos, mirá. Están mendiando. La 25 al vaso, la como. Y ahí fue donde nos confesó que nunca fue el del local, a pesar de que nos había dicho los precios. Pues una amarga experiencia, amigos. Ya íbamos a comprar unos vasos bien bonitos. Bueno, sí nos llevamos unos bonitos, pero habíamos encontrado uno de Francia 98, de la selección de España y de la selección de Holanda. Y un señor nos dio el precio y pensamos que era el que nos los vendía y de repente nos lo rebotó. Dijo, no, yo me creo que eso es mejor. Y al parecer no era el del puesto y... Todo un rollo. Todo un rollo. Acabamos comprando cuatro, íbamos a comprar seis, pero... Pero si ven algo, entonces agarrenlo y no lo suelten. Sí, porque además ya lo teníamos en la mano y nos lo súper arrebató. Entonces, la verdad, sí nos quedamos... Hasta los que se iban del puesto se acabaron enojando un poco al final con el otro. Ya no nos dijeron nada, pero pues bueno, a ver qué onda. Esto es lo que les digo, hay muchas de americano, que se ven que son auténticas. Hay una de Chicago y una de los Lions de Detroit. Están bonitas, la verdad. Están súper bien cuidadas. ¿Cuántas están las de americano, jefe? ¿Los jerseys? 3.50. ¿3.50? ¿3.50? Esta de los Brewers. ¿En cuánto tiene esta de los... de Faze? 2.50. ¿2.50? No, no. Pero a mí no me queda. ¿A ti te gustó? 2.20 para que termine así. No. Es que a mí no me va a quedar. Sí, ya la vi, está bonita. ¿Y esa de allá? ¿Cuál es, hermano? La de San Francisco. Esa en 500. Está bien bonita. Pues aquí estamos en el tianguis de los Pierros Viejos de Portales. Presentando a... De Toño Un Poco. De Toño Un Poco. Ya saben, cuando gusten, pueden visitarnos aquí. De lunes a domingo estamos los 366 días del año, de este año. De este año. Porque estamos en Biciesto. De 11 de la mañana a 5 de la tarde, 4 de la tarde más o menos. Sí, que justo el mío se enfoca en deportes. Entonces, vean ahí, esta está súper bonita. Cuesta 500 pesos. Yo no le voy a San Francisco, pero la verdad es que está bien bonita. Además, ¿saben qué? Nuestros precios aquí no son fijos, son negociables. Son negociables. Son negociables, que es la ventaja que tenemos contra todas las competencias, ¿no? Sí, la verdad es que hemos encontrado muy buenos precios en todo el mercado. La verdad está bien bonito. Y pues vénganse a dar una vuelta aquí. Síganos, sí, síganos aquí. Y siéntanos en Portales. Va. Antes se llamaba con tarjetas y hacían ediciones especiales de fútbol. ¿En cuánto la tiene esta? Copes, cada uno. De Sydney 2000. ¿Le andas escarbando a Jet? Mira, esto está de Mex también. No, vean. No lo sé, Rick. No, ¿sabes qué? Por los estos. Te acaso es que tenían como unas siluetitas aquí. Ay, a ver, pregúntese aquí. Ay, cu, cu. Y aquí me empecé a emocionar porque vi esta playera de la selección olímpica que me gustó mucho, pero no quería revelar demasiada emoción porque podía que me subieran el precio. Pero la verdad es que como lo dijo, ni ganas de regatear. 40 pesos nada más. Salió una muy buena playera de la selección olímpica por 40 pesos. Por 40 pesitos nada más. Súper bien. Es un italla. Ahorita me la voy a probar. Lo único es que tiene el logo de Telcel aquí atrás, pero se puede quitar con acetona. Muy buen disco. Acabamos de encontrar esto como para aficionados de los Pumas. Vean este libro, está súper bonito. Ahora es así. Vean, se ve que tiene toda la historia de los Pumas. Es de los 50 años de la institución en 2004. La verdad es que yo no le voy a los Pumas, pero está muy bien hecho. Vean. Aquí está Miguel España. Claudio Suárez. Manuel Negrete. El equipo bicampeón de los Pumas. Para nada. Vamos a ver. Se me hace malo. Sí. Valeo. Vamos a preguntar cuánto cuesta. Y en meses se lo ando regalando a mi padre en su cumpleaños. Terminó este recorrido deportivo. Sacamos buenas cosas, creo, Yeyo. ¿Cómo ves tú? Sí, yo también creo que sacamos buenas cosas. También conocimos gente muy chida. Vayan y sigan al buen Alan, al proyecto que va a estar haciendo. Y otra cosa que queríamos decirles es dense varias vueltas. Porque nos dimos cuenta que de repente pasábamos en un lugar y tenían, no sé, 10 cosas. Y después regresábamos y tenían 25 cosas. Como que se están poniendo constantemente. Van sacando la mercancía como poco a poco. Entonces, vayan dándose varias vueltas. De cosas de deporte le tienen que escarbar un poco más. Pero sí están a la vista. Entonces, sí hay, sobre todo de lo que ya dijimos, de deportes americanos, de fútbol. De fútbol mexicano específicamente. No encontramos como tanto fútbol europeo o sudamericano. Pero de que sale algo, sale algo. Por ejemplo, este librito de los Tumas que compramos está bastante chido ya al final. Y pues bueno, ahí ya, como dijeron, es regateable todo. ¿Cómo te sentiste regresando? Bien, me sentí bien. También lo que les diría es lleguen más tardecitos. O sea, no es un mercado que se ponga tan temprano. Nosotros llegamos tipo 10 y media a 11. Tranquil. Y apenas estaban acabando de poner algunos. Entonces, sí llegan como a eso de mediodía. Y hasta las 5 están diciendo. Entonces, suscríbanse, like. Ya vamos a estar subiendo videos más seguido. Y pues ya, ¿no? Bye. 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 Bye.